Hola a todos, bueno el vídeo de hoy es un vídeo de últimas compras pero que voy a utilizar en el momento vamos a verlo un poco en acción y os voy a dar mi opinión después de llevar utilizándolo unas 3 semanas este vídeo como veis es un look de maquillaje, en este canal vais a encontrar tanto looks de maquillaje como videoblogs como un poco de lifestyle, un poco de todo la verdad pero sobre todo está centrado en belleza mi nombre es Sarai y me podéis encontrar en redes como Sarai Alma, os lo dejo siempre por aquí escrito si te gusta este vídeo te animo que le des a like y te suscribas al canal y así te podrán llegar las notificaciones también le puedes dar a la campanita que es algo que dicen mucho los youtubers pero es cierto es que si no youtube no te avisa de los vídeos, ahora estamos empezando a tener también como rollos igual que en instagram con el tema del algoritmo y demás y es súper interesante sabéis así que si no le dais a la campanita no vais a poder saber cuando he subido vídeo nuevo que normalmente es una vez a la semana siempre que el tiempo y el trabajo me lo permita en fin me dejo de líos, vamos allá con el vídeo de hoy y espero que os guste bueno el primer producto del que os quiero hablar realmente son tres productos los que compré sin más, tampoco me volví loca, esto fue antes del Black Friday de Sephora que hubo también un buen descuento y tenía muchísimas ganas de probar el corrector Born This Way de Too Faced la base me encanta, es con la que yo trabajo en mis cursos de automaquillaje en prácticamente también casi todos los maquillajes de novia es una base un poco cara, son 40 euros pero me funciona muy bien para todo tipo de pieles la puedo adaptar muy bien, es una base modulable y como que llevo ya tres años trabajando con ella y me gusta muchísimo y tenía muchas ganas de probar el corrector aunque creo que no tiene nada que ver con la base esto pasa a veces porque por ejemplo una base que como os digo es una cobertura media, es modulable y tal lo lógico sería pensar que un corrector sería similar pero no, este corrector tiene bastante bastante cobertura lo comparan muchísimo con el de Tarte, yo no tengo la suerte de haberlo probado sí que una vez una novia me lo dejó, lo probé así un poco en la mano pero no he podido probarlo para maquillar y creo que sí que tiene una cobertura que podría ser similar pero el de Tarte me parece que lleva muchísimo más polvo la formulación y es muchísimo más seco este no, este es bastante más hidratante, vais a ver que se puede aplicar muy bien, se difumina muy bien con brocha yo soy un poco bestia y utilizo la brocha de base directamente para difuminar el corrector por toda la zona de la agujera y realmente puedo deciros que las semanas que llevo probándolo se ha convertido en mi base de maquillaje porque pongo unos puntitos por todo el rostro, lo difumino y ya no necesito ponerme más base por todo el rostro también es cierto, como sabéis yo suelo ir en moto por lo que esta zona de aquí intento no maquillarla para que luego no se me manches el casco entonces simplemente con aplicar en la zona de la agujera, bajar un poquito por las rojeces que pueda tener tanto en la nariz como en los laterales, un poquito la barbilla y el entrecejo yo difuminando toda esa zona ya tengo como suficiente, tengo la suerte de no tener muchísimas rojeces por el extremo del rostro sí que tengo alguna manchita que me gusta cubrir si voy maquillada pero bueno, es lo que hay y sobre todo no quiero manchar el casco en cuanto a esto, siempre os lo recuerdo pero es un vídeo como que causó bastante furor tenéis un vídeo en mi canal, os lo dejo también por aquí de maquillaje para moteras y paquetes o sea, maquillaje para chicas que llevamos casco para no manchar el casco, como va a hacer también que sea resistente y demás por lo tanto yo de este corrector, el tono que estoy utilizando ahora mismo es el light beige pero como el tono que más utilizo también de base para trabajar por lo general es como el tono universal de Born This Way es el porcelain pues también compré el porcelain y es el que tengo en el estudio para las pruebas de novia los cursos de automaquillaje, los maquillajes en fiestas ahora en fin, es el que tengo allí y aquí en casa tengo este por lo tanto, ¿qué me parece? ¿me merece la pena? totalmente, o sea, creo que se ha convertido en mi favorito llevo como dos o tres semanas utilizándolo, no mucho más lo estoy utilizando todos los días, me vuelve loca y sobre todo, bueno, también el tamaño que es un corrector súper súper grande en la caja de información os voy a dejar todos los productos que diga en este vídeo enlazados muchas veces me decís, no están puestos bueno, yo lo que hago es enlazar a mi blog y ahí en el blog es donde os escribo unas palabritas normalmente que a veces me vuelvo un poco filosófica y os suelto alguna parrafada y ahí tenéis todos los productos enlazados por lo tanto, realmente el producto pone que sirve para, bueno, como un corrector para cubrir, también para contornear, tanto los tonos que sean más claros como los tonos más oscuros, nos sirven para hacer contouring, un pómulo más elevado y demás también highlight, que sería para iluminar ciertas zonas del rostro y también para retocar, esto también lo he probado una vez ya estoy maquillada y tal, pues yo me maquillo normalmente ahora son las 8 de la mañana me parece, no tengo reloj a ver, sí, son las 8 y 29 de la mañana 90 a las 7 me maquillo y tal en el caso de hoy estoy grabando y luego me vuelvo a remaquillar porque vengo a casa, tengo como jornada partida vengo a casa y luego algún día me vuelvo a remaquillar un poco entonces sirve muy bien también para remaquillar no parchea, una vez estás maquillada y te retocas no parchea para nada y en fin, que sí, que lo recomiendo estoy muy contenta con él vamos a ver cómo sigue el proceso de maquillaje y os dejo los proyectos utilizados un poquito de música vamos a ver Gracias por ver el video. No me quiero liar mucho, como veis que más o menos son maquillajes bastante ponibles, me voy a centrar en los tres productos que he comprado, así que vamos al siguiente, las sombras, bueno ya habéis visto que utilizo una paleta de Kat Von D y demás, lo siguiente que me he comprado son estos dos eyeliners, y con esto cerramos el momento de, me he comprado tres cosas en Sephora, muy bien Sarai. Y el Dagger de Kat Von D, este eyeliner tiene la punta biselada, sigue siendo de pelito como el Tattoo Liner, y ese es el Dagger, bueno de Daga, y entonces al tener la punta biselada digamos que nos permite mejor hacer el trazo. A ver, me gusta porque me aguanta muchísimo, es súper resistente, la fórmula sigue siendo la misma del Tattoo Liner, y la verdad es que está súper bien, a mí es, vamos, para mí es uno de mis eyeliners favoritos. Pero la verdad, le veo un poco tontería a lo de la punta biselada, es tan pequeña que tienes que estar fijándote todo el rato en qué posición está el bisel, para que esté digamos, con la puntita hacia afuera a la hora de hacer el trazo hacia adentro, y con la puntita hacia adentro a la hora de hacerlo hacia afuera. Entonces tienes que estar súper pendiente y mirando todo el rato la punta, porque claro, si lo coges al revés, si la punta está hacia adentro, cuando vamos hacia adentro, lógicamente como que se acumula ese pelo, incluso te pincha. Y aparte que no es posible realizar el trazo, no sé si me explico, pero para hacer un bisel, si el bisel va así, que la punta está en esta zona de aquí, esa es la línea que debe llevar, que no sé hablar. Es el trazo que debe llevar. Si la punta está así, ¿vale? Con la punta hacia arriba y la parte en bisel hacia abajo, y yo quiero también tomar esa dirección, es como que se va a frenar, no me deja. Entonces si está en esta dirección es para que vaya en esta, y si está en esta dirección es para que vaya en esta. No sé si me he explicado, pero parezco una azafata de vuelos. El caso es que no sé si repetiría, repetiría por la formulación, me gusta muchísimo, y sí que es verdad que si quieres sacar una línea muy finita y tal, va muy bien, mejor que el Tattoo Liner, en ese sentido sí. Pero si queréis algo más de batalla para el día a día y rápido y demás, yo os recomendaría directamente el Tattoo Liner, pero bueno, si tenéis oportunidad y nineritos para probarlo, espero que me lo dejéis en comentarios y me digáis qué os parece. El otro producto que compré es el Lash Liner, también es de Kat Von D, y yo supuse que sería para la línea de agua. Este producto, como veis, lo que tiene es una almohadilla que va impregnada en el producto, y yo pensaba que iba a ser un tipo como los Col de Guerlain de toda la vida, que ese palito lo pones dentro del ojo, cierras y se queda la línea tanto superior como inferior maquillada por el fin de los tiempos, porque es que duran un montón los Col de Guerlain. A ver si los recupero, que además los toco hasta de colores. Bueno, el caso es que pensaba que iba a ser eso y no. Es lo que pone Lash Liner, línea de pestañas. Eso es lo que maquilla. Entonces lo que hace es dejar como ese efecto justo en el borde de la línea de agua, sin ser la línea de agua. Es justo el borde de la línea de pestañas. Por lo tanto, lo único que maquilla es el borde de la línea de pestañas, ¿vale? Justo donde está el nacimiento del pelo. Y es cierto que de ahí no se mueve. Pero es un producto un poco raro. Es como un vinilo. Entonces se queda con efecto mojado. Que lo queréis mate, lo tendréis que sellar luego con sombra. Tampoco sé si es un producto que yo repetiría, porque esto me lo puedo hacer machacando un lápiz en mi línea de pestañas. ¿Qué diferencia hay con un lápiz? Pues que realmente el lápiz sí que se puede caer un poco y se puede mover a lo largo del día y esto no se mueve. No se mueve. De hecho, es incluso un poco difícil de desmaquillar. Pero ya os digo, bueno, la verdad es que estos dos productos los compré porque me resultaron curiosos. Me generaron curiosidad, me puse a investigar y quería probarlos y ya lo he hecho. Ya tenéis ahí mi opinión. Pero sobre todo el pedido lo hice por el corrector, que tenía muchísimas ganas de probarlo. Ahora he vuelto a pecar. Me he comprado la paleta de Huda Beauty, así que muy próximamente cuando me llegue os grabaré un look con ella. Todo por culpa de Isa, que todo vi en sus stories, en fin. Y nada, vamos a terminar con el resto del maquillaje para que veáis cómo queda ya todo. Y en fin, pues eso, el resto del maquillaje. Así que nada, así quedaría el look como podéis comprobar. Labio oscurito, la sombra también un poco oscurita, el ojo bastante remarcado. Os he puesto también otras imágenes de otro día que me hice también el eyeliner y demás. Y bueno, a ver, lo estoy usando a diario, o sea que si no me gustase no lo utilizaría para nada. Pero son productos bastante caros y yo no sé si volvería a hacer esa inversión, os soy sincera. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Espero vuestros comentarios. Adiós, os recuerdo, darle a la campanita para que os recuerde cada vez que subo un vídeo. Así nos ayudáis a los creadores de contenido a seguir creando contenido. Si vemos interés, si vemos que nos dais likes, que nos dejáis comentarios, seguiremos grabando. Porque es que si no, es como, pues yo no sé si me está viendo alguien. Yo no sé si esto le gusta a la gente. No sé. De todos modos, siempre os lo digo también. Me podéis dejar en comentarios qué os apetece ver, qué tipo de contenido queréis ver. Y yo intentaré por todos los medios, entre mis tres trabajos y mi vida de autónoma, grabaros lo que os apetezca ver también a vosotros. Así que nada más, no me enrollo. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!